Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 20 de Moira y ese es el nombre, aquí está. Si pudieran ver, estas son algunas de las imágenes del plato número 20 de Moira, la estampa muy bien y bueno aquí se los voy a dejar de esta forma para que puedan verlo mejor. Si les ha gustado este vídeo no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye.